Oro líquido. Que hay llanuras extensas de colores rojos y vetas blancas. Volcanes de los que emanan los mejores aromas del mundo. Que hay lugares de extrañas rocas, esencia del Mediterráneo. Y que hay millones de perlas que salen de la tierra. Cuevas preciosas que se pueden comer con las manos. Les dije que los bancos más importantes, los más ricos, están en el mar. Y que en ellos hay criaturas marinas que son riquísimas. Les conté todo eso. Y desde ese día, nadie dudó que venía del país más rico del mundo. Alimentos de España, el país más rico del mundo. Hola, buenos días a todos. Hemos querido empezar esta jornada sobre acciones de información y promoción relativas a los productos agrícolas en el mercado interior y de terceros países. Con el vídeo de la última campaña que hemos lanzado. El país más rico del mundo. Que espero que muchos de vosotros ya lo conoceréis. Y bueno, para captar la atención y situarnos. Y empezar la jornada con este ánimo que nos muestra el spot. Me presento. Mi nombre es Purificación González Camacho. Seguramente muchos de los que estáis conectados me conocéis. Soy la subdirectora general de promoción de los alimentos de España. Y vamos a desarrollar una sesión informativa. Porque entiendo que hay mucha curiosidad y muchas ganas de hacer promoción. Tanto en el mercado interior como en terceros países. Y la herramienta que conocéis y que pasamos a comentar y a detallar. Es una herramienta muy útil para mostrar nuestros productos en el exterior. Y por lo tanto incidir en el consumo de los mismos. Os voy a presentar la jornada. Primero vamos a realizar una pequeñísima presentación de las convocatorias. De las propuestas que se han hecho de las convocatorias del 2020. Posteriormente pasaré la palabra a Benito García Gutiérrez. Que es el jefe de área de la subdirección. Donde va a hablar de las nuevas prioridades y las asignaciones presupuestarias. Va a hablar del programa que se va a desarrollar en el 2021. Y que en enero me imagino que saldrá la correspondiente convocatoria. Para que os animéis a presentaros. Y la última presentación la realizará Mercedes Gilgado Zaonero. Que es la subdirectora general adjunta. De la subdirección general de promoción de los alimentos de España. En la que en base al recorrido que están teniendo los programas. Pues va a hablar de las recomendaciones para la ejecución de los programas europeos. Al final habrá un turno de contestaciones a las preguntas. Que podréis plantear en el chat de esta webinar. ¿Vale? Así que bueno. Por mi parte bienvenidos a todos. Y espero que esto os sirva. Os ofrezca la suficiente información. Para animaros a poder presentar programas europeos de promoción. Por lo tanto comenzamos con la primera presentación. Que va a hablar de los programas europeos comunitarios. Como una oportunidad para ganar competitividad. Y promover el consumo. ¿Vale? Voy a pasar las diapositivas. Vamos a centrarnos en qué es lo que ha pasado. Con las propuestas que se han puesto en marcha. O que se han presentado mejor dicho en el 2020. ¿Vale? Bien. Primero hay que distinguir que existen dos tipos de programas. Unos programas simples. Que son los que realiza una o más organizaciones de un mismo estado miembro. Y los programas, los que llamamos programas multi. Que son organizaciones de más de un estado miembro. En el año 2020 la dotación presupuestaria para estos programas. Ha sido de 100 millones de euros para programas simples. Distribuido en seis prioridades temáticas. Pues en función de los productos, los regímenes o los mercados de destino. El programa donde se va a realizar la promoción. Se ha destinado 20 millones para programas de mercado interior. O sea, mercados comunitarios. Y 75 millones para países terceros. Los cinco millones restantes para restaurar condiciones de mercado. Respecto a los programas multi. Que son aquellos que, como he mencionado anteriormente. Están realizados por organizaciones que se juntan, por así decir. Para hacer promociones de más de un estado miembro. Están distribuidos en tres prioridades temáticas. Como veremos posteriormente. Y de las cuales 43 millones de euros se destinan al mercado interior. Y otros 43 millones de euros para terceros países. Bien, hay una mayor dotación para terceros países que para mercado interior. Como podemos observar. Continuando un poco con la presentación. El programa anual de trabajo de la comisión para el año 2020. Se ha desarrollado con dos convocatorias ordinarias. Que hubo una ampliación del plazo hasta junio. Por el problema que ha habido con la COVID-19. Y los problemas burocráticos a la hora de poner en marcha las convocatorias. Y un programa simple y otra para... De las convocatorias ordinarias ha habido un programa simple y otra para programas multi. ¿Vale? Luego posteriormente ha habido dos convocatorias extraordinarias. Tanto para simple y multi. Para los fondos del año 2020. ¿Vale? Vamos a ver qué ha pasado con los programas simples. Los programas simples a nivel europeo. Porque esto es un programa que encumbe a todos los países. A nivel europeo se han presentado un total de 129 solicitudes. Por un valor de un 237% más del presupuesto disponible. Esto nos da idea de la gran competencia que existe. En este cuadro, como podéis ver, se ven los detalles de las solicitudes presentadas. Distribuidos en los diferentes sistemas de la convocatoria. Que son sistemas de calidad de los productos de la Unión. De métodos de producción. Luego hay otro programa simple que es destinado a países como China, Japón, Corea, etc. Hay otro programa simple que sería el simple 4 que está destinado a países como Canadá, Estados Unidos y México. El programa simple 5 que es a otras áreas geográficas que no están mencionadas anteriormente. Y un programa simple 6 que llamamos que es destinado al vacuno y a la ternera. Se puede ver que hay muchísima competitividad. Y de ahí el que haya que establecer unos criterios para poder luego la comisión SAFEA conceder los programas a quien correspondan en función de los puntos que obtienen. Respecto a los programas simples, como estaba mencionado, a nivel de la Unión Europea se han aceptado un total de 43 propuestas por valor de 93.962.874 euros. En este cuadro se pueden ver los detalles de las solicitudes aceptadas distribuidos en los seis temas que he mencionado anteriormente. Vamos a ver respecto a España. Los datos de España de los programas simples han sido los siguientes. Se han presentado 12 propuestas. De esas 12 se han aprobado, la comisión ha aprobado 7 propuestas. Las cinco restantes han conseguido aprobar, pero se quedan sin presupuesto. España, en este sentido, hay que destacar que ocupa el tercer puesto en programas aprobados, después de Italia y Francia. En estos países hay varias propuestas con más de un beneficiario solicitante y en España, en este caso, ninguna. En términos presupuestarios, España ocupa el tercer lugar con 21 millones de euros de contribución de la Unión Europea, después de Italia y de Francia. Respecto a las siete propuestas aprobadas, estamos en puertas de que Chafea nos comunique la decisión oficial de quiénes son los beneficiarios. Hay conocimiento de ello de manera informal, pero no lo podemos hacer tan público porque falta la decisión oficial, que es el punto de salida para poder hacer la correspondiente comunicación. Bien, vamos a proceder a ver qué ha pasado con los programas múltiples, aquellos que presentan varias organizaciones de diferentes Estados miembros respecto a España. A nivel de la Unión Europea, se han presentado un total de 49 solicitudes por un valor de 177%, más del presupuesto disponible. Insisto, sobrepasar estas cantidades incide un poco, da pistas sobre la gran competencia que existe por parte de todos los Estados miembros. En este cuadro se pueden ver los detalles de las solicitudes presentadas y distribuidos en los tres temas que tienen esta convocatoria múltiple de sistemas de calidad y de la producción agroalimentaria, el programa de frutas y hortalizas y el programa multice, que es el de terceros países. A nivel de toda la Unión Europea, se han presentado un total de 26 propuestas por valor de 85.662.553 euros. Y en este cuadro podéis ver detalles de las solicitudes aceptadas distribuidas en los tres temas que he comentado anteriormente. Vamos a ver qué ha pasado con los convocatorias de los programas múltiples en España. Los datos de España de los programas múltiples podemos indicar que se han presentado siete de las propuestas solicitadas. O sea, se han presentado siete propuestas. Tres de ellas, España como coordinadora o la organización correspondiente como coordinadora del proyecto y cuatro como participante. De estas siete propuestas que se han solicitado, se han concedido cinco de ellas, de las cuales tres son organizaciones que actúan como coordinadora. Esta es la gestión de estos programas, como afecta a varios estados miembros, no la hacemos desde aquí, sino la hace directamente Chafea y, por lo tanto, comunica directamente los que han conseguido aceptar sus propuestas. Podemos decir que de las propuestas aceptadas de los tres coordinadores son Intercum, Interobit y FIAF. España ocupa también en este caso el tercer puesto empatado con Bulgaria en coordinadora de propuestas. Por delante están Grecia y Francia. En términos presupuestarios ocupa, como he indicado, el tercer puesto con 13 millones de euros. España, ¿vale? Este año ha sido la primera vez que se movilizan los fondos de convocatorias extraordinarias causadas por el tema de la pandemia del COVID-19. Se ha movilizado un presupuesto de 5 millones de euros para programas simples y 5 millones de euros para programas múltiples. Y los requisitos son iguales que en las convocatorias ordinarias. Esta convocatoria excepcional ha estado restringida a productos que se han visto más afectados por el COVID-19, como han sido frutas y hortalizas, frutas y verduras, vinos, lácteos, plantas de vivero y ornamental, flor cortada y patata para la transformación. Respecto a las convocatorias extraordinarias a nivel europeo, se han presentado un total de 33 programas en convocatoria extraordinaria por un valor de 322, o sea, más que en los anteriores, un valor 322% más del presupuesto disponible. Se han aceptado nueve programas simples a nivel comunitario con una ayuda de 4.359.388 euros, que es un 87% del presupuesto disponible de 5 millones, que era el que hemos hablado anteriormente, para convocatorias extraordinarias. En respecto a la convocatoria extraordinaria, como se ha visto afectada España, España presentó tres propuestas, le han aprobado dos de ellas. El presupuesto concedido a España, por lo tanto, en convocatoria extraordinaria, ha sido algo más de 650.000 euros, después de Francia, Grecia, Italia y Suecia. Los datos de España para programas múltiples en extraordinaria, no se ha presentado ninguna propuesta como coordinadora ni como programa, por lo tanto, ha sido la convocatoria extraordinaria solo para programas simples respecto a España. Y, bueno, pues, por último, quería simplemente enseñaros unos ejemplos, a todos los que estéis conectados, de campañas que se han realizado en anteriores convocatorias, anteriores, lógicamente, a las 2020, porque todavía no está en desarrollo. Entonces, podemos ver, por ejemplo, son ejemplos, ¿eh? En la primera foto, en lo que sería la foto, creo que es igual a la izquierda para todos, la de color azul, sería, corresponde a un programa de INLAC, que se llama Generación Láctea, que se trata de uno de los programas de promoción de los productos lácteos en el marco de unas prácticas dietéticas saludables. Tiene una duración de dos años. La segunda foto se corresponde con un programa realizado por ASICI, que se llama El jamón, la pasión de Europa. Se trata de un programa de promoción del jamón ibérico en Francia, Alemania, Reino Unido y en España. Y tiene tres años de duración. Vamos con otro ejemplo, que sería un ejemplo de un programa de Somontano y Teruel, sobre denominaciones de origen de Europa mucho más que un lugar. Son tres años de duración y solo en España. Como he mencionado anteriormente, es una promoción de la denominación de origen de los vinos somontanos y del jamón de Teruel. Y ya, por último, otro ejemplo de programas de promoción ha sido el de la Interprofesional del Aceite de Oliva, denominado Olive Oil World Tour, que se desarrolla fundamentalmente en Asia. Tiene tres años de duración, como he comentado, es una promoción del aceite de oliva y los destinos son China, Japón y Taiwán. Y, bueno, pues con esto simplemente era esbozar, introducir cómo van a ser las convocatorias del año 2020. Y, bueno, pues espero que haya sido de utilidad para todos vosotros. Ya podemos retirar la presentación y, a continuación, vamos a pasar la palabra a... Parece ser que Puri se ha podido caer de la presentación del Infoday. Vamos a ceder la palabra a Benito García, que ahora mismo nos va a hacer una exposición sobre el programa de trabajo para el año 2021, que, si bien todavía no está aprobado, pero bueno, ya tenemos por dónde van a ir los tiros. Gracias. Benito, cuando puedas. Sí, estoy esperando a recargar la presentación. ¿Por qué no recargan la presentación? No, ahora. Buenos días a todos. Yo trabajo en el equipo de promoción de la Subdirección General de Promoción de los Alimentos de España y vamos a esbozar las prioridades del programa anual de trabajo para el año que encaramos. Bien, los programas anuales de trabajo de la Comisión se adoptan cada año con las prioridades organizativas y los objetivos que se persiguen con la política de promoción de la Unión. Se concreta la distribución presupuestaria de cada uno de los objetivos y se tienen en cuenta muchos aspectos. Desde el reglamento del Parlamento y del Consejo del 1144 del 2014, que es el que marca la política comunitaria de promoción, se recogen también las prioridades por primera vez este año de la estrategia del Green Deal o del Pacto Verde de la Comisión y la estrategia del Fund to Four o de la Granja a la Mesa, también de la Comisión. Son comunicaciones importantes que se han producido este año pasado y se va a implicar completamente en la nueva política de promoción para este año 2021. Se tienen en cuenta también análisis de mercados y algunos aspectos más. Se pide opinión a los Estados miembros de sus prioridades y se pide también opinión al sector civil. Bien, en el programa de trabajo anual del 2021 España ha propuesto que se incluyan determinados sectores como prioritarios porque por las dificultades que presentan, en concreto el sector del aceite de oliva, aceitunas de mesa, aceite de orujo de oliva, las flores y plantas ornamentales y el sector de los frutos rojos. Bien, y con base al programa de trabajo de anual, la comisión hace las convocatorias anuales. Se empiezan con las convocatorias ordinarias y si la situación se complica, pues en caso de perturbación de mercados, se puede volver a repetir el escenario de este año 2020 y podríamos llegar a tener convocatorias extraordinarias. Pero esto depende de lo que ocurra a lo largo del año. Bien, el programa, la comisión a nivel presupuestario ha destinado 200 millones de presupuesto para el plan anual de trabajo del 2020 y que es superior a los 191 millones que destinó en el año 2019. Para el 2021 se prevén algo menos de 200 millones. No está cerrado el proyecto de decisión que aprueba el plan anual de trabajos para el año que viene. Todavía no está cerrado, pero está muy avanzado. Y en fechas próximas posiblemente se publique la decisión. Destacar que como aspecto más importante, tanto a nivel conceptual como a nivel presupuestario, que va a haber una financiación mucho mayor para mercado interior y para mercados de terceros países en productos ecológicos. Bien, habíamos comentado que se tenía en cuenta para este plan anual de trabajo del 2021 el Green Deal. El Green Deal es una comunicación donde se establecen las prioridades de la comisión en relación con el cambio climático y la lucha contra la protección del medio ambiente. Y a la vez la estrategia de la granja a la mesa o de FANTUFOR lo que hace es tenerse en cuenta en este nuevo programa de trabajo de 2021 con el fin de mejorar la contribución a la producción y al consumo sostenibles en la Unión. Y mejorar las dietas precisamente en este sentido de hacerlo más sostenibles y dietas más equilibradas. También la estrategia hace relación al tema de la carne, que es un tema que está a nivel de la Unión importante y la comisión sugiere que la revisión que se está llevando a cabo debería centrarse en cómo la Unión puede utilizar su programa de promoción para ayudar los métodos de producción ganadera sostenibles y eficientes en carbón. Bien, más aspectos de la estrategia de la granja a la mesa es el tema del impulso de la producción de alimentos orgánicos o ecológicos porque se sabe que seguirá creciendo a nivel europeo y que necesita promocionarse aún más. Lo cual ayudará a los Estados miembros a estimular tanto la oferta como la demanda de productos ecológicos. En el programa de trabajo anual de 2021 está el proyecto de dar un fuerte impulso a la promoción de productos ecológicos tanto en mercado interior como en países terceros. Es importante que en este sector se vertebrasen para poder optar a este tipo de ayudas que son muy interesantes para afianzar la producción y el consumo. Este enfoque ayudará a alcanzar al menos en una superficie agrícola el 25% de la superficie de la Unión Europea destinada a la producción ecológica para 2030, para 2030. Bien, un poco para estructurar cómo va previsiblemente ahí el programa del proyecto, lo que dice, del programa de trabajo anual para 2021. Se estructura en los dos tipos de programas, los simples y los programas múltiples. En los programas simples se dividen a su vez en programas simples en el mercado interior y programas simples en terceros países. Bien, a nivel de programas simples se van a definir previsiblemente cinco topics o cinco temas sobre los que se podrá presentar programas de promoción a la chafea. En concreto, el primero, pues el que tiene en cuenta el reconocimiento de los esquemas de calidad de la Unión. El segundo sería el reconocimiento de esquemas de calidad de la Unión, pero para productos orgánicos específicamente. El tercero sería el que tiene que ver con la agricultura sostenible y el papel del sector agroalimentario para la acción contra el clima y el medio ambiente. El cuarto se refiere al tema de aumentar el consumo de frutas y hortalizas frescas en el mercado interior en el contexto de dietas más saludables y más apropiadas. Y el cuarto ya se refiere a las características de la agricultura en la Unión Europea, a sus productos y a los esquemas de calidad. Luego, los programas simples, a continuación, en terceros países, lo que se hacen es clasificarlos por áreas geográficas. En concreto, pues el primer tema sería para Asia. En Asia se contemplan países como China, incluida Hong Kong y Macao, Japón, Corea del Sur, Taiwán, el sudeste asiático y el sudeste asiático. El segundo topic de terceros países cogería la América, el continente americano, y se están pensando como mercados importantes e interesantes Canadá, Estados Unidos y México. Luego, se va a ver otro tema, en concreto, para otras áreas geográficas diferentes de las dos anteriores, de Asia y América, es decir, que incluirían el resto de países de los otros continentes, y buscando cada uno el objetivo de cuáles son sus mercados de destino importantes para una campaña de promoción. Y, finalmente, también, dentro de los terceros países, se vuelve a destacar el tema de que hay un topic específico para programas de promoción en países terceros para esquemas de producción orgánica o ecológica. Vuelve otra vez a salir el tema de ecológica. Muy bien, y en concreto, para lo que es el programa anual, el proyecto para los programas múltiples, se vuelven a estructurar también los programas en temas para el mercado interior y en temas para países terceros. Para el mercado interior hay cuatro topics, en caso de los programas múltiples, es decir, que presentan varias organizaciones de distintos estados miembros. Y tenemos aquí, otra vez, los esquemas de calidad y el reconocimiento de los esquemas de calidad de la Unión y de las características de la agricultura comunitaria, que es lo que se quiere promocionar en países terceros. Vuelve a haber un tema específico, el segundo, para la promoción, programas de promoción para esquemas de producción ecológica de la Unión. Hay un tercer tema para la agricultura sostenible y la lucha contra el cambio climático y protección del medioambiente, que está tomando cada vez más importancia en todo lo que es la política comunitaria y, en concreto, sobre todo, en la reforma de la PAC. Y tenemos un cuarto tema, que es el de las dietas apropiadas o adecuadas, balanceadas, que permitan el incremento del consumo de frutas y hortalizas frescas en el contexto de prácticas alimentarias saludables. En cuanto a los programas de promoción múltiples en países terceros, pues se van a estructurar posiblemente en dos. Una que incluya el conjunto de todos los productos promocionados a nivel de todos los estados miembros, donde cada organización podría proponer sus mercados, donde promocionar, y luego hay otra diferente para específicamente la producción, o sea, los productos ecológicos en los esquemas de calidad de la Unión. Hay, en ambos casos, se contemplará en el presupuesto, como este año 2020, pues la partida correspondiente a la posible distribución de programas, si se hubiese lugar a una convocatoria adicional de solicitudes, en el caso de que haya perturbaciones graves de mercado. Yo hasta aquí creo que podemos informaros de lo que es el proyecto del programa anual de trabajo de 2021, y concluiros que la competencia en los programas de promoción y el nivel técnico de los programas está siendo cada vez más alta, previsiblemente aumentará la dotación destinada a los programas simples y múltiples de promoción de productos ecológicos, como se ha estado hablando, y finalmente señalar que la existencia de organizaciones sectoriales fuertes es fundamental para acometer con éxito los programas de promoción. Gracias a todos por la atención. Hola, buenos días. Gracias, Benito. Ahora vamos a pasar la palabra a Mercedes Gilgado, que es la subdirectora general adjunta, que, bueno, pues nos va a hablar un poco de las recomendaciones para llevar a cabo estos programas. Gracias, Mercedes. Adelante. Muy bien, buenos días a todos. Bueno, creo que la mayoría de vosotros me conocéis. Llevo ya muchos años con esta línea y, aunque voy cambiando de temas, la verdad es que es una línea que no termino de desligarme de ella porque me gusta mucho. Considero que es una línea muy interesante para todas nuestras organizaciones y una gran oportunidad que nos ofrece la comisión para realizar programas de promoción, tanto en el mercado interior como en los terceros países. No debemos olvidar que la tasa de cofinanciación es muy elevada. Estamos entre un 70 y un 80% de cofinanciación de los programas europeos. Y sí que podemos decir que es la única línea europea que tiene, vinculada con lo que es la promoción, que tiene estos porcentajes de cofinanciación. Vamos a dar comienzo con una breve presentación que he preparado. Voy a dar algunas pinceladas sobre, bueno, qué aspectos debemos tener en cuenta a la hora de presentar programas de promoción. Y en este caso nos vamos a centrar en cinco puntos clave, ¿vale? Dos de ellos más relacionados con lo que sería el diseño del programa y la presentación de las propuestas. Y otras tres que he considerado interesante volver a recalcar. Creo que para las organizaciones que ya tenéis programas en funcionamiento son temas que conocéis, pero siempre vamos actualizando algunos temas y nos gusta ponerlo de manifiesto y compartirlo con todas las organizaciones, tengan o no programas europeos. En cuanto a la presentación de las propuestas, lo más importante antes de enfrentarse a la presentación de un programa europeo es documentarse y conocer la normativa que le aplica. ¿Vale? En este caso, tanto el reglamento del 1144 y del 2014, como los dos reglamentos, tanto el delegado como el de ejecución que tienen, que sería el 2015-1829 y el 2015-1831, como incluso la normativa nacional. Nosotros en nuestro Real Decreto lo único que hacemos es aclarar algunos aspectos que consideramos que la normativa comunitaria no termina de definir y en base a nuestra experiencia y auditorías que vamos sufriendo, pues vamos adaptando este Real Decreto, que es el 38-2017. ¿Qué características deben tener los programas? Para que tengan éxito, ¿no? Se debe definir claramente cuáles son los objetivos del programa y eso va a ir acorde en función de la estrategia o de la prioridad temática que se haya elegido, ¿vale? El programa siempre debe tener una dimensión europea, este es un requisito fundamental. Se debe destacar el mensaje europeo frente, por ejemplo, al origen nacional del producto y luego la estrategia debe ser clara y acorde a esos objetivos. Es interesante también hacer una breve descripción del mercado al que nos dirigimos para que la comisión, bueno, pues valore si realmente ese programa es oportuno o no. La calidad de la presentación, o sea, la calidad de la propuesta en cuanto a la forma de presentarse, pues que la documentación esté ordenada, que la lectura de ese expediente sea sencillo, sea clara, es un aspecto también muy importante que los evaluadores de CHAFEA tienen en consideración. También un aspecto fundamental, indicar cuáles son los resultados previstos de ese programa y cuál es el sistema de indicadores que se va a utilizar para medir la repercusión de ese programa. La comisión aquí cuestiona mucho lo que en auditoría se llama el ROI, el retorno de la inversión. Es decir, ellos quieren saber por cada euro invertido comunitario cuál es el retorno que va a tener, pues, a nivel europeo sobre todas las organizaciones. Y luego debe haber una distribución adecuada del presupuesto entre las actividades y es fundamental que exista una coherencia, por tanto, entre la estrategia, los objetivos, las actividades y el coste estimado de cada una de estas actividades. Desde nuestro punto de vista resulta muy interesante y son programas que van a tener un cierto éxito. Aquí los programas simples presentados por varias organizaciones proponentes. Ya ha comentado antes Puri que en el caso de España normalmente solemos presentar programas por una sola organización, no tenemos la costumbre de asociarnos con alguna otra organización de nuestro propio país y esto es una vía que puede ser bastante interesante porque en este caso, pues, cumpliríamos mejor ese punto de lo que es la dimensión europea. Y también es muy, muy interesante el tema de los programas múltiples. Sabemos que de inicio pueden resultar un poco más complicados de implementar. Tienes que buscar un socio en otro país europeo y a veces no es del todo sencillo, pero la experiencia que nos transmiten las organizaciones españolas que tienen programas múltiples en ejecución es que es muy buena, ¿vale? Por un lado, la competencia desde el punto de vista presupuestario es bastante menor y por otro lado, luego, la gestión de los programas con Chafea es a priori más sencilla que con las normativas que tenemos que aplicar aquí en España, bueno, pues, a raíz de las distintas intervenciones. Aquí os he dejado un par de enlaces, tanto del portal de Chafea, en donde podéis encontrar documentación que puede ser de interés desde la guía del solicitante hasta incluso una herramienta que te permite buscar otros socios europeos y también un enlace con preguntas frecuentes que es realmente interesante. En cuanto a la selección del organismo de ejecución, como ya sabéis, estos programas de promoción se tienen que ejecutar a través de un organismo de ejecución, que normalmente son agencias de publicidad o de comunicación, y la selección de este organismo de ejecución es fundamental, es un punto crítico en esta línea que tenemos que tener absoluta seguridad de que se ha hecho correctamente. La selección de este organismo se debe realizar bajo los principios de contratación pública, es decir, publicidad, transparencia, igualdad de trato y el principio de no discriminación. Para ello, se debe diseñar una convocatoria que deberá publicarse en un medio de alcance universal, como mínimo en la página web, pero también se puede contactar con asociaciones de agencias para amplificar la convocatoria de este proceso de selección y debe estar publicado durante al menos un mes para lo que llamamos la fase de selección. Es decir, cualquier agencia que esté interesada en participar de este procedimiento debería tener la oportunidad de ver esta convocatoria pública durante al menos un mes en la página web, tanto de la organización proponente, como nosotros también amplificamos esa difusión a través de nuestra propia página web. En esta fase de selección, ¿en qué consiste? Pues simplemente una presentación de las credenciales de la agencia, se debe solicitar que las agencias están corrientes de las obligaciones tributarias y de la seguridad social y se debe describir cuáles van a ser estos criterios de selección. Los criterios de selección van a estar vinculados con la capacidad técnica, operativa y financiera de la agencia, aunque también podría valorarse la experiencia profesional de la agencia. Luego entraríamos en lo que sería la fase de adjudicación. Para esta fase de adjudicación deberíamos dejar entre dos y cuatro semanas adicionales al mes que hemos comentado anteriormente, en función de la complejidad del expediente. Hay programas que, bien por el importe o bien por las actividades que desarrollan, no son complejos, entonces no sería necesario dar cuatro semanas, pero, sin embargo, hay otros que abordan muchos mercados, tienen muchísimas actividades y se debe entender que las agencias necesitan un tiempo razonable para poder presentar las propuestas. En este caso, los criterios de adjudicación deben ser puntuables y estarán relacionados sobre todo con la calidad técnica del proyecto, con la dimensión europea, se podrá valorar también la originalidad o creatividad que nos proponga la agencia, la mejor relación calidad-precio y, en definitiva, se debe ajustar a esa convocatoria que hemos publicado de inicio y en donde hemos descrito cuál va a ser el objeto de nuestro programa, el público objetivo al que nos dirigimos, el presupuesto estimado que le vamos a dedicar, etcétera. Y luego, todo esto, se debe guardar unas evidencias de cada una de estas fases, se deben emitir actas para cada una de las fases y esto es lo que nosotros, cuando verifiquemos si ese procedimiento de selección se ha hecho correctamente o no, es la documentación sobre la que nos vamos a basar. En nuestra página web, tenemos colgadas las directrices para llevar a cabo un procedimiento de selección de agencias de manera adecuada. Aún así, nosotros estamos totalmente disponibles a atender cualquier consulta o duda que podáis tener, nos podéis contactar por correo electrónico o bien por teléfono e incluso tenemos disponible en la web el checklist que nosotros utilizamos para verificar si el procedimiento de selección es conforme o no. Entonces, si podéis dar respuesta a todas esas preguntas, tendréis la certeza de que el programa, la selección, perdón, se ha hecho correctamente. En cuanto a las modificaciones de programas, bueno, la selección de la agencia, se me ha olvidado comentar, que podría hacerse o bien antes de presentar el programa a Chapea o bien una vez el programa ha sido seleccionado y una vez que el programa ha sido seleccionado y empieza a funcionar, lo ideal es que el programa se ejecute según lo aprobado por la comisión. No obstante, somos conscientes que, bueno, pues que en la mayoría de los casos esto resulta prácticamente imposible de llevar a la práctica. Son programas que se diseñan con un año de antelación a la fecha en la que va a dar comienzo y además se presentan programas para tres años vista, con lo cual, desde que tú presentes el programa y cuando te encuentras en el tercer año, bueno, pues han pasado ya tres años y en muchas ocasiones la situación ha cambiado. Sabemos que la promoción es cambiante y que, bueno, pues que a veces no es posible ejecutarlo como lo teníamos previsto. Pero siempre en la medida de lo posible debemos ceñirnos al programa inicial. En ningún caso se van a aceptar modificaciones que comprometan los objetivos del programa o la decisión por la cual se adjudicó la subvención y que tampoco se podría aceptar si se vulnerara el principio de igualdad de trato entre los solicitantes. Tenemos dos tipos de modificaciones, lo que nosotros llamamos cambios menores, que son meros ajustes del programa y que deben comunicarse en cualquier caso con antelación a llevarse a cabo este cambio vale por correo electrónico y sí que requieren una autorización nuestra también de la misma manera, por correo electrónico. Creo que somos una unidad bastante ágiles, llevamos los programas bastante al día y no nos suele demorar más de dos días en responder a estos correos electrónicos. Para aceptar estos cambios, en cualquier caso, se debe aportar una memoria justificativa que incluya tanto las causas, la descripción del cambio, los resultados previstos y si ese cambio conlleva un ajuste presupuestario, pues presentaríamos de nuevo el cuadro presupuestario sintético del programa. Y luego hablamos de una serie de cambios significativos o cambios sustanciales que son aquellos de gran envergadura que en ocasiones se deben, por ejemplo, a causas sobrevenidas, como hemos podido tener durante estos últimos meses modificaciones grandes de programa debido a la situación del COVID-19 que ha imposibilitado ejecutar el programa tal cual estaba previsto, pero hemos entendido que estos cambios son sobrevenidos y que deberían materializarse en forma de una adenda. La adenda es una modificación del contrato, simplemente. Estos cambios, al ser mayores, se van a comunicar por sede electrónica y, de nuevo, se deben ir acompañados de lo que llamamos la memoria justificativa. No obstante, lo que acabo de comentar, sí que se admiten, sin necesidad de forma automática, transferencias presupuestarias. En el caso de los programas simples presentados por varias organizaciones, podrían ser trasvases de presupuesto entre los socios participantes de un programa, puede ser trasvase de presupuesto dentro de un programa simple presentado por una sola organización entre las distintas categorías presupuestarias y la única condicionante es que el programa se debe ejecutar según lo aprobado. Son simplemente que te sobra dinero una actividad y lo podrías llevar a otra, por ejemplo. En cuanto a la supervisión de los materiales, el reglamento del 2014, ya llevamos varios años con él, introdujo una novedad importante y por primera vez recae la responsabilidad de la correcta ejecución y la supervisión de estos materiales sobre el propio beneficiario. Es decir, el beneficiario es el principal responsable de cumplir con la legislación vigente. No obstante, desde nuestra subdirección, como venimos arrastrando el modelo de trabajo del antiguo reglamento donde esos materiales requerían de aprobación previa, nosotros estamos disponibles y nos ofrecemos asesoraros para verificar que esos materiales cumplen la legislación vigente. En todo caso, los materiales que se han elaborado sí que es obligatorio según lo que marca nuestro Real Decreto es que se deben presentar semestralmente, es decir, cada seis meses o como tarde antes de la solicitud de pago anual al organismo pagador que en nuestro caso es el FEA. A esta presentación de materiales se le debe acompañar una declaración responsable que también está disponible en nuestra página web y que mediante el cual se verifica el cumplimiento de la legislación. Nosotros para revisar estos materiales tenemos diseñado también un checklist de verificación que de nuevo está colgado en la página web y lo que hacemos es rellenar ese checklist de verificación y el resultado de este control es lo que comunicamos al CEGA para que proceda o no al pago de la solicitud que las organizaciones le han presentado. Como requisito fundamental no debemos olvidar de nuevo el mensaje principal de la campaña que es la dimensión europea. Siempre el mensaje europeo debe destacar sobre el origen nacional aunque en el caso de los programas en terceros países digamos que se podrían encontrar al mismo nivel esa diferenciación o ese destaque del programa europeo frente al origen nacional. Y por último el tema de los indicadores. Como os he dicho al principio para que un programa tenga éxito uno de los aspectos fundamentales es comunicar cuál va a ser el resultado previsto. Eso se hace a través de un sistema de indicadores. Tenemos tres tipos de indicadores. Indicadores de productividad que miden el grado de ejecución de las actividades previstas pues por ejemplo el número de eventos organizados el número de stand en ferias en función de cada uno de los programas el indicador de productividad varía. Luego tenemos indicadores de resultados que lo que miden son los efectos directos e inmediatos de la actividad. Pues por ejemplo número de visitantes a una página web o número de distribuidores que se han contactado a través de una actividad de promoción que se ha llevado a cabo. Y luego está el indicador de impacto que miden los beneficios más allá de ese efecto inmediato de los resultados de una actividad concreta. Como podría ser pues por ejemplo una tendencia en las ventas o un cambio en el precio de venta medio etcétera. ¿Vale? Estos indicadores deberán estar perfectamente descritos en el programa inicial que se presenta a Chafea para que de esa manera se pueda valorar correctamente cuál es la repercusión previsible. Por mi parte ya solamente indicaros que en nuestra página web podéis encontrar toda la información necesaria y disponible para poder llevar a cabo estos programas correctamente. Desde publicamos tanto la convocatoria ahora mismo no tenemos con la convocatoria del 2020 porque todavía no se ha publicado la convocatoria del 2021 hasta que nos apruebe el programa de trabajo del año 2021 no se publicará la convocatoria este año vamos con un poquito de retraso confío en que para bueno finales de enero se pueda haber publicado esta convocatoria. También tenemos información de convocatorias anteriores y las jornadas informativas que organizamos como la de hoy por ejemplo que va a estar disponible en la página web en el apartado este de jornadas informativas. Aquí en información adicional pues todas las directrices los modelos de checklist los modelos de comunicación tanto de la aprobación del proceso de selección de agencia como de la aprobación de materiales estos modelos están aquí disponibles y aquí os dejo los datos de contacto para que si tenéis cualquier duda os podamos atender y responder correctamente. Muchas gracias. Bien, gracias Mercedes por esta presentación tan práctica vamos a un poco ahora proceder a todas las preguntas que nos han puesto en el chat yo insisto estos programas son muy interesantes hay una como ha dicho Mercedes hay una cofinanciación altísima de un 70 a un 80% en función de si es programa simple, múltiple, etc. es una oportunidad las acciones de promoción estamos todos convencidos que son súper importantes inciden muchísimo en el acto de compra e incide también en la confianza de los ciudadanos y los consumidores y creo que ahora mismo es un momento importante para realizar este tipo de promoción. Una de las preguntas varios de los asistentes gracias a la jornada nos han preguntado sobre el tema de las presentaciones como ha mencionado también ya Mercedes anteriormente va a estar toda la información recogida en la página web nuestra e igualmente la presentación así como la grabación de esta jornada entonces yo recomiendo que os repaséis un poco toda la información disponible y cualquier duda además de las que podamos resolver ahora pudieran surgir a posterior no dudéis en poneros en contacto con nosotros vamos a hacer un repasillo un poco de las preguntas que ha habido veo que hay inquietud sobre los productos como el vino o como las carnes en los programas es de promoción europeo se pueden presentar todos los productos sin ninguna distinción lo que sí que es verdad es que hay que tener en cuenta como ha mencionado también Benito que la estrategia de la granja la mesa la far to form así como el green deal y la estrategia de la biodiversidad pese a que son recomendaciones han venido para quedarse en los programas de la unión europea condicionan todas las políticas incluso el futuro plan estratégico de la PAC por lo tanto puede presentarse todos los productos pero que tengan todos presentes que las orientaciones hacia métodos de producción más sostenibles hacia productos ecológicos van a tener más puntuación siempre que otros por las directrices que se están dando toda la información desde las instituciones europeas no se excluye a nadie por supuesto pero es cierto que productos con beneficios ambientales van a tener una ponderación mayor también hemos visto repasemos a ver Mercedes y Benito animaros a contestar las preguntas he visto que también hay preguntas relacionadas con denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas acerca de si se pueden presentar pues ya hemos mostrado ejemplos anteriormente por ejemplo la que he mostrado en mi presentación sobre programas montano y teruel son programas dedicados a denominaciones de origen con lo cual no hay ningún problema en que se presenten si que hay que tener presente lo que decía Mercedes que estos programas tienen una dimensión europea es decir hay que hablar de la riqueza en calidad de los productos europeos vinculados porque no a denominaciones de origen y bueno que yo tenga visto no sé ya más preguntas que podamos contestar Mercedes yo estaba viendo el tema del vino aún así lo he respondido a través del chat si el vino debe seguir yendo en cesta en principio los reglamentos comunitarios nos han modificado con lo cual la normativa que la aplica es exactamente la misma para programas simples ya sea en mercaderio entre otros países tanto el vino como el caso de los productos de la pesca deben ir en cesta y no ocurre así para el caso de que se trate de un programa múltiple ¿vale? Luego a ver pues por ejemplo estoy viendo una pregunta que ¿cómo se consideraría que tres denominaciones de origen de una misma provincia se coordinaran para presentar un programa de promoción? Pues se valoraría muy positivamente no tienen por qué ser denominaciones de origen por ejemplo de distintas provincias ¿no? Una denominación de origen es una figura de calidad que ya tiene un propio reconocimiento europeo y una dimensión europea garantizada y de hecho estos programas de denominaciones de origen en los que se unen dos o varias pues funcionan estupendamente bien y a la comisión de hecho le gustan bastante con lo cual no hay ninguna limitación si son de la misma provincia no pasa nada hay tres denominaciones de origen ahí y eso podría funcionar perfectamente bien por ejemplo Alfredo nos pregunta si creen que una IGP como la nuestra la IGP de pan de payés podría concurrir a un programa simple para el mercado interior sí en principio los programas que versan sobre figuras de calidad o sobre prácticas dietéticas adecuadas tienen la ventaja de que pueden ejecutarse en el mismo estado miembro de la propia organización pero es verdad que en el caso de que son programas de una de denominaciones de origen si solo va un solo producto el programa se queda un poco cojo entonces nuestra experiencia es que quizás aquí tengas menos posibilidades de éxito aunque el programa se pueda aprobar quizás en este ranking de puntuación no se quede entre los entre los mejor valorados entonces nuestra recomendación es si va a ir solo una denominación de origen mejor acompañarlo de otro producto con denominación de origen pero a priori si me permites la broma el PAN acompaña a todos los productos o sea que en ese sentido lo tienen sencillo sí y a ver pues por ejemplo aquí estoy viendo una pregunta sobre el tema de los programas simples y múltiples que están financiados al 85% de cofinanciación bien esto es en el caso de las convocatorias extraordinarias que ha comentado Puri que esta es la primera vez que la Unión Europea moviliza fondos también aquí quiero decir que nosotros hicimos nuestras nuestras presiones porque entendimos que la situación del COVID-19 merecía esa movilización de los fondos adicionales porque entendíamos que era una clara perturbación del mercado solo en estos casos de convocatorias extraordinarias se admite la cofinanciación al 85% o también se da en el caso de los países que se encuentren en situación de rescate pero no es el caso de España ¿vale? entonces solo si la comisión vuelve a movilizar los fondos extraordinarios previstos para la convocatoria 21 la tasa de cofinanciación sería del 85% si no estaríamos hablando del 70% si es para programas simples en mercado interior o del 80% si es para programas simples en terceros países o para programas múltiples con independencia de que sea en mercado interior o terceros país y a ver bueno Rafael García Plata muchas gracias Rafa como siempre ellos se ofrecen a través de la Federación de Agencias de España a amplificar ese eco de difusión de las campañas que os comentaba anteriormente y pues no sé por aquí y por aquí Nuria Arribas nos pregunta si los topis de los programas de promoción relacionados con la sostenibilidad y en la agricultura de ganadería si se rige por los mismos criterios que el resto de los programas simples yo creo que el tema de la de la sostenibilidad y de la ecología es más amplio que solamente por programas sobre todo el tema la ecología quizás sí que tiene su programa específico pero los temas de sostenibilidad y de producciones sostenibles van a afectar un poco a todas las líneas entiendo ¿no? Sí a ver los criterios van a ser los mismos que para el resto de los topis o sea eso no van a variar salvo que la comisión en la convocatoria saque algún criterio adicional para estos topis que sinceramente dudo mucho o sea yo creo que al final con este programa de trabajo lo que la comisión pone en manifiesto es hacia dónde quieren orientar su política de promoción hacia temas más de sostenibilidad protección del medioambiente producciones ecológicas eso no quita que todos los productos están incluidos como ha dicho Puri los reglamentos comunitarios no se han modificado y como no se han modificado seguimos trabajando con la misma base lo único que las orientaciones hacia dónde quieren destinar esos fondos van cambiando igual que al principio teníamos más presupuesto para simples que para múltiples y poco a poco se ha ido igualando ese presupuesto pues ahora vamos a ir hacia otros temas donde en principio todas las producciones creo que cumplen con esos estándares porque estamos en un modelo de producción europeo que va todo en la misma va todo en la misma línea entonces aunque sea un topic basado en sostenibilidad los criterios van a ser exactamente los mismos que para los otros topic de los programas simples Sí, Oscar pregunta algo parecido de cómo un poco van las conversaciones respecto a los fondos de promoción en un futuro de la PAC lógicamente todo eso ahora mismo está en el ojo del huracán y se está hablando Oscar pero los tiros un poco van a ir por ahí ¿no? a promocionar valga la redundancia acciones de promoción que tengan unos criterios de vender nuestro modelo productivo como modelo sostenible y de calidad etcétera etcétera hasta que no las cosas no se pongan negro sobre blanco no tenemos nada definitivo por así decir Eso es Bueno pues alguna cuestión más que veamos es que a última hora se han animado Por ejemplo Ana Fernández Llamazares nos comenta que si un material empleado de una campaña no cumpliera con la pauta de los reglamentos ¿quién es el responsable de supervisarlo? Como ya he dicho la responsabilidad del correcto material es del beneficiario nosotros aún así os asesoramos es decir que en el caso de que tengáis dudas es mejor que nos preguntéis y luego si nosotros detectásemos que pues por ejemplo no incumple totalmente la normativa comunitaria pues en nuestro listado de control anotaríamos esa incidencia y tendría podría tener una repercusión a efectos del pago Sí también nos preguntan que cuál es la condición de Reino Unido que si ya está en el concepto de terceros países Bueno pues estamos un poco como todos en la cuestión de Reino Unido si no hay acuerdo que en próximísimos días pasaría a formar parte automáticamente de tercer país Reino Unido sería un tercer país para la Unión Europea en este y en otros aspectos Claro en el caso de Reino Unido en este reglamento la comisión sí que en la propia convocatoria ya la del 2020 aparecía un llamamiento a ojo con incluir Reino Unido como mercado de destino porque eso si de repente se hace salida su salida se hace efectiva y tú lo habías previsto en mercado interior y de repente este tercer país eso podría originar que ese mercado se cayera entonces nuestra recomendación es que de momento por lo menos para la convocatoria el año que viene no se incluya Reino Unido hasta que nos quede claro si va a ser tercer país o va a seguir siendo mercado interior Estaba viendo la pregunta de Fernando que le ha vuelto a preguntar sobre si hay alguna razón para no haber incluido las frutas y hortalizas entre las prioridades de promoción Estaba intentando buscar a la vez exactamente cuál era el documento Benito yo no sé si tú lo recuerdas más cuáles fueron las a ver lo tengo aquí delante nosotros para notificar a la comisión cuáles eran las prioridades estratégicas para España lo que hicimos fue trabajar de la mano de la dirección general de producciones y mercados en cualquier caso el sector de frutas y hortalizas ya cuenta con un topic específico como medida de apoyo y veíamos bastante poco probable que fueran a crear otro topic adicional como apoya este sector también me gustaría destacar que normalmente a la comisión y a varios estados miembros en particular por ejemplo los países del norte de Europa no son nada partidarios de incluir prioridades específicas de apoyo a sectores concretos porque bueno por un lado a priori puede parecer bien porque tienes unos fondos reservados pero también nos hemos visto la situación de que al tener un topic reservado para ti si quieres presentar un programa ambicioso a veces ese topic esa dotación presupuestaria no satisface las necesidades del sector entonces bueno pues no sé si con esto he podido aclarar tus dudas sino en cualquier caso podemos hablar por teléfono y lo hablamos en detalle si puedo decirle a Fernando que el sector de frutas y hortalizas el ministerio lo está defendiendo en todos los foros en la comisión que se ha incluido entre los sectores para la convocatoria adicional de este año 2020 y que dentro del sector los que más problemas estaban teniendo eran los sectores de los frutos rojos y se hizo una petición expresa porque no se puede pedir todo de todo entonces nos centramos más en los frutos rojos también sí habiendo más preguntas Juan Manuel habla de presentar si es posible presentar el tópico de ecológico con asociaciones que puedan participar con interprofesionales y denominaciones de origen o indicaciones geográficas ya lo hemos mencionado anteriormente por supuesto que sí Teresa Millán nos hace una pregunta acerca de la condición de Reino Unido en la convocatoria del año 2020 bueno pues decir Teresa que hemos realizado una pregunta expresa a la comisión para que nos dé precisamente respuesta a esto en que de qué manera puede afectar la salida de Reino Unido de una manera poco amigable a los programas que se hayan aprobado para el año 2020 entonces en cuanto tengamos respuesta aquellos que pudierais estar afectados lógicamente os lo haremos saber y bueno no sé yo si ya más alguna pregunta no no Mercedes el sonido el sonido ponte el micrófono ahora sí Fernando nos pregunta si se pueden imputar costes de personal de marketing y comunicación de la asociación proponente que se dedicara al programa sí los programas europeos prevén una partida de una dotación bueno una parte del presupuesto del programa para financiar son los costes de personal dedicados a la gestión del programa y eso lleva bueno el diseño del modelo del presupuesto lleva una columna específica para los costes de personal si también nos preguntan hay varias preguntas referidas si hay alguna referencia al presupuesto mínimo y máximo por proyecto en principio no tenemos referencias mínimas de vamos ni de mínimos ni de máximos tenemos de todos así eso podríamos hacer un pequeño análisis pero hay programas desde 200.000 euros hasta programas de muchísima cuantía también nuestra recomendación es en función del topic al que vayáis a optar pues hacer vuestros juegos de decir pues si ese topic tiene 12 millones de euros pues presentar un programa a lo mejor de 6 pues quizás sea demasiado ambicioso porque la comisión va a tener que elegir entre un programa y algunos más de mucho importe o varios programas ¿vale? entonces pero no hay un mínimo ni tampoco hay un máximo por lo menos que aparezca en la normativa Sí nuestra recomendación es que os miréis toda la información que vais a tener y que tenéis ya y que se va a ir añadiendo disponible en la web que miréis y estudiéis vuestros planteamientos cualquier duda que tengáis la podéis dirigir al correo que viene en el apartado de alimentación promoción de programas europeos y nuestro pensamiento es que nuestra intención es que cuando salga por fin la convocatoria ya por el mes de finales de enero probablemente volver a convocar algún tipo de acción informativa donde podamos poner en común todas aquellas cuestiones que más se repitan o que sean concretas para de alguna manera estar todos a una con el fin de que se apruebe lo mejor y lo posible hay que efectivamente medir bien los pasos para que sean programas que les guste a la comisión que no se coman todo el presupuesto porque si destinan todo a un estado miembro lógicamente no van a dar que hablar pero indudablemente es una oportunidad enorme y yo animo a todos vosotros que somos unos cuantos los que estáis enganchados en este webinar a estudiar la información y cualquier consulta hacernosla saber porque este es nuestro servicio público el poner a disposición de todos las herramientas para que aquello que hagáis pues tenga éxito por nuestra parte yo creo que ya terminamos la webinar no hace falta extenderse mucho más repito estamos a vuestra disposición haremos otra otra ronda informativa ya por el mes de enero y esperemos que no se quede nada sin resolver nos despedimos vamos a volver a compartir con todos vosotros nuestro vídeo de nuestra campaña del país más rico del mundo como realidad productiva que tenemos como mensaje positivo que puede animaros a seguir haciendo promoción que es una cosa que nos une a todos los que estamos en esta webinar y por supuesto de parte de todo el equipo y de toda nuestra unidad felices fiestas y un estupendo 2021 dejando lo peor de lo peor del 2020 atrás entonces por mi parte gracias a todos y adiós cuando llegué cuando llegué a Washington por primera vez me preguntaron me preguntaron de dónde venía y yo les dije que del país más rico del mundo les conté que en mi país que es minúsculos donde reside el secreto de nuestra longevidad y que tiene árboles donde nace oro oro líquido que hay llanuras extensas de colores rojos y vetas blancas volcanes de los que emanan los mejores aromas del mundo que hay lugares de extrañas rocas esencia del Mediterráneo y que hay millones de perlas que salen de la tierra cuevas preciosas que se pueden comer con las manos les dije que los bancos más importantes los más ricos están en el mar y que en ellos hay criaturas marinas que son riquísimas les conté todo eso y desde ese día nadie dudó que venía del país más rico del mundo alimentos de España el país más rico del mundo que venía de la tierra Gracias.